Bienvenidos un día más a Madrid Directo y hoy comenzamos con la mayor operación contra la pornografía infantil. Hay 121 personas detenidas y 29 de ellas son madrileñas. De estos casos siempre nos escandaliza todo, pero en este caso además es que algunos de los detenidos fotografiaban a sus propios sobrinos y además hay agentes involucrados. Gemma, cuéntanos la última hora. Bueno, la última hora es que esas personas, esos 120 personas están detenidas. Efectivamente había dos de esos detenidos que fotografiaban a sus sobrinos con inactitudes obscenas. Y bueno, pues hay un agente del Centro Nacional de Inteligencia, un guardia civil y un policía detenidos también. A ver, en esta operación nos he hecho distinciones entre las profesiones. Hay profesionales de todo tipo, hay informáticos, hay profesores, hay estudiantes. Esos profesores que están detenidos, cuatro en concreto, no tenían contacto directo con menores. Y bueno, eso es de agradecer, la verdad. Hay de todo tipo de profesiones detenidos y también gente de todas las edades. Sin embargo, hay una franja de edades en la que nos llama especialmente la atención, que es de los 31 a los 40 años detenidos en esta operación carrusel. Nosotros estamos en la brigada de investigación tecnológica, de delitos tecnológicos. Aquí en estos ordenadores la gente que trabaja constantemente investiga, rastrea la red para encontrar esos posibles delitos informáticos. Concretamente, Manuel Vázquez, responsable de esta brigada, los delitos que tienen que ver con la pederastia, con la pedofilia. Sí, sí, en este caso, entre otros delitos, la brigada de investigación tecnológica investiga los delitos relativos a la protección del menor, a la pornografía infantil. En este caso, en esta operación carrusel, que se ha saldado con 121 personas detenidas en toda España, hay 14 comunidades implicadas. ¿Cuándo se empezó a trabajar en esta operación? Bueno, hemos empezado hace alrededor de un año, en colaboración con la Policía Federal de Brasil. Allí se inicia la investigación, que luego se traspasa las fronteras de Brasil y se hace en 75 países, y entre ellos España, donde investigamos 1.600 conexiones. Y se salda luego en un operativo final que coordina la Comisaría General de Policía Judicial con todas las brigadas territoriales de toda España. Y se salda con 121 detenidos, 96 imputados, muchísimos discos y otros dispositivos de almacenaje con millones de archivos intervenidos. Las víctimas, todas menores, todas... Bueno, es un atentado contra la infancia. ¿Hay unas edades máximas? ¿Son todos menores de... Pues no sé, ¿qué edades tenían esas víctimas? No, cuando hablamos de los archivos de fotografías que aparecen, estamos hablando de niños prepúberes, o sea, niños pequeños, niños por debajo de los 11, 12 años, como mucho. Esas son las fotografías que se investigan, porque luego en Internet circulan muchísimas fotografías, que se llama de Lolitas, donde son generalmente chicas, también algunos chicos, pero fundamentalmente chicas, en unas edades indefinidas, que pueden tener 15, pueden tener 18, pero bueno, que ya es otro tipo de contenidos. Probablemente son los contenidos con los cuales la gente que se aficiona a la pedofilia empieza, ¿no? Y luego por un progresivo síndrome de tolerancia, ¿no? Por analogía con las drogas, de aumento de la tolerancia, terminan probablemente demandando cada vez imágenes más duras, más explícitas y de menores en edades incluso de bebés, vamos. Gemma, siempre nos ha llamado poderosamente la atención los nombres con los que bautizan este tipo de operaciones. ¿Tiene un porqué? ¿Cuál es la razón de que esta se llame Operación Carrusel? Bueno, justo se lo acaba de preguntar a Manuel Vázquez, ¿hay algún motivo para llamar a las operaciones con un nombre o con otro en este carrusel? ¿Por qué carrusel? Bueno, se busca un nombre. En este caso probablemente el nombre lo hemos buscado un poco por el carrusel que supone la arquitectura del peer-to-peer, o sea, un montón de ordenadores conectados unos a otros que ejercen a su vez de servidor para compartir las imágenes que ya tienen. Y es un poco, digamos, como un carrusel de ordenadores, la propia arquitectura de Internet, pues, pues, un carrusel de ordenadores, muchos ordenadores. Manuel, esta operación de la que estamos hablando, que se ha saldado con todas esas personas detenidas, empezó hace poco, más de un año, un poquito más de un año. ¿Cómo empezó? ¿Se rastreaba en esta sala los ordenadores o alguien puso sobre la pista? ¿Cómo fue? Vamos a ver... ¿Qué les puso sobre la pista para...? Vamos a ver... En este caso, la Policía Federal brasileña rastrea la red de Donqui y encuentra un montón de usuarios en todo el mundo que comparten, pues, más de 200 archivos de pornografía infantil, ¿no? En otros casos, en esta sala se hacen rastreos que luego hacen los detenidos que corresponden a España, y se los hacemos nosotros, y las conexiones de otros países las mandamos a las policías de otros países. Entonces, el escenario de la lucha contra la pornografía infantil, en particular, de los delitos en Internet en general, es un escenario global. O sea, aquí no caben los localismos. La propia constitución de Internet, o sea, permite que nosotros tengamos una página en un servidor chino, que lo administremos desde Estados Unidos. O sea, permite todo este tipo de cuestiones. Entonces, el marco es global. El marco de la delincuencia en Internet es global. Las legislaciones han de acercarse a ser globales, y es la única manera de luchar contra este tipo de delitos. Entonces, en este caso, se inició en una colaboración con Policía Federal de Brasil, en otros casos se inicia aquí, en otros casos en otro país, pero la colaboración en este campo entre las policías es fluida, ¿no? Internet. Dime, Julio. Yo tenía curiosidad por saber si, como en otro tipo de operaciones, en este caso los policías que están investigando estos delitos, se infiltran en la red y hacen un poco como pueden hacer, pues, por ejemplo, las personas que viven entre los delincuentes, para poder, en este caso, desarticular a las bandas. Ellos se meten en la red y supongo que incluso, pues, participarán de alguna forma, claro. Me preguntan si los policías que ahora vemos trabajando aquí, dos de ellos, el resto, bueno, está descansando, merecido descanso, por otra parte, porque realmente supervisar estas imágenes es bastante tremendo, doloroso. ¿Se infiltran de alguna manera, de manera física en las operaciones o su trabajo es rastrear y seguir las pistas a través de Internet? ¿Un medio que ampara el anonimato y que fomenta igual este tipo de delitos? Dos cosas. Primero, no todos los espacios vacíos están descansando. Concretamente en estos momentos tenemos un funcionario, un inspector dando clase en la Academia de Shell en Alemania, un curso de pronomía infantil y tres policías de este grupo allí de alumnos. En cuanto al trabajo de los policías, la metodología de la investigación en los delitos de pronomía infantil es una metodología que tiene que combinar necesariamente lo que es un conocimiento de la red, de la informática, amplio, elevado, pero al mismo tiempo se requieren unos conocimientos de policía, de investigación clásica. Y en este sentido, bueno, pues las metodologías de investigación son variadas, utilizando herramientas procesales o que se puedan utilizar como agente encubierto, en fin, una serie de herramientas que se pueden utilizar para cada investigación, pero cada investigación es un mundo. Bueno, imagino que el anonimato ese que ampara los delitos de Internet, sobre todo este tipo de delitos, hace aumentar este tipo de situaciones de delitos de pederastia. Bien, hombre, yo creo que... Ha aumentado en los últimos tiempos, da la sensación. Sí, yo creo que da la sensación. Vamos, la pornografía infantil siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el acudir a un kiosco, buscar pornografía, pues requiere acercarse allí, salir a la calle, de algún modo dar la cara. El anonimato que permite la red hace que personas que a lo mejor no daban ese paso porque no eran lo suficientemente atrevidos, pues en la red sí se ampara. Luego en la red también existe una comunidad pedófila que se conectan entre sí en foros y que no lo ven tampoco tan mal y de alguna manera lo justifican. Entonces eso significa que algunos personajes ven reforzada su posición y de alguna manera se autorrefuerzan unos a otros. Y yo creo que por eso, unido a la expansión de Internet en los últimos años, que ha sido una expansión geométrica, eso permite que cada vez se conozcan más casos. Y yo creo que sería bueno transmitir un poco a la sociedad la idea de que el delito en Internet no es impugne, que hay unidades como la nuestra que se ocupan de estas cosas, no solo de pornografía, sino de fraude, de injurias, de amenaza. O sea que digamos que el espacio virtual de Internet es un espacio donde la policía trabaja y además en el Cuerpo Nacional de Policía es una prioridad, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, el futuro, digamos. Manuel, muchas gracias. Enhorabuena a usted, a todo el equipo de gente que tiene, una labor realmente incomiable, más teniendo que visualizar ese tipo de imágenes tan tremendas y enhorabuena por la operación. Tenemos, Gemma, tenemos además que felicitarles doblemente, si no me equivoco, porque creo que la unidad ha sido premiada por esta operación, ¿verdad? Han sido premiados, han sido premiados, me dicen desde el plató, enhorabuena. Sí, sí, nos han dado un premio UNICEF España, nos ha dado un premio por nuestro trabajo en la lucha contra el ciberdelito en general y concretamente tratándose a una institución como UNICEF, pues contra la progresión infantil, la protección del menor. Gracias.